Y en los carteles han puesto un hombre que no lo pudo mirar Francisco León me llora, Francisco León me llora Y la gente avisa en mi barra sobra como la vento de la Y estoy rezando por él con la boquita cerrada Desde la arena me dice niña morena Porque me llora carita de esperadura Dígame tu risa mujer, que soy dorero andaluz Y llevo el pecho en la cruz, deja tu caberita en su Francisco León me llora, cura tu río Y enle tu cama sobre la arena de tu redondés Francisco León me llora, lleva un vestido Con un tequillo, mientras suspiro yo la moriré Y tu río y tu bravo, no me lo pide de esa mamá Deja que aporta tu río y con la cruz, tu monta Tu río y tu río y tu río y tu compasión Y el mundo remorjado, lleva un cerrado Francisco León me llora en mi corazón Y el mundo remorjado, lleva un cerrado Y el mundo remorjado, lleva un cerrado Tu cama de otro caray, no nos podamos casar Dígame tu salarena y la diga la niña morena Porque me llora, me llora carita de esperadura Y ya no te acuerdas, mujer La esponja no te enf CADA y vio por el pecho la gruta que su caberilla se suelta Francisco Alegre, corazón sienta en sus brazos sobre la dama de su abote Francisco Alegre, vio a muerte con un tequillero que tras un pio vio la muerte y doritos brazos de los vidas de esta manera y un dejanía doritos de los cuartos de los mondeles Doritos duble, tengo un pasión entre la muridad y en la inferna con un chico regreso de los chico ratón Doritos duble, tengo amén y no nos envía ganar si En un gran volvío, en un gran volvío, en un gran volvío, en un gran volvío de mi corazón.